Hoy la presentación de estos móviles está acompañado también de un vecino, de un político local, Omar. ¿Cuál es la idea de todo lo que se está viendo hoy? Y también de convocar a gente comprometida con la política, ¿no? Primero, es una festión que hicimos en el Ministerio de Seguridad con el Ministro Cristian Ritondo, donde hoy nos está entregando tres autos con cámaras 360, que van a estar firmando continuamente por todos los lugares donde se está recorriendo y los vamos a poder monitorear desde nuestro CON, desde nuestro Centro de Operaciones Municipales. Y tres motos que también van a agregarse a la tarea de prevención de nuestra localidad y también vamos a asignarle móviles a la policía local. Y, bueno, el Ministro habló con Omar contándole que estaban llegando estos móviles acá y por eso Omar nos está acompañando y todos quienes estamos vinculados a la política queremos trabajar para que siga habiendo seguridad en nuestro pueblo, para fortalecerla, para la tarea de prevención y que sea el mejor pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, Omar, contento seguramente con lo que está llegando a Navarro y también el hecho de unirse para trabajar por la seguridad de un pueblo como el nuestro, ¿no? Bueno, primero gracias a Santiago por invitarme. Realmente me ha sorprendido la tecnología que tienen estos vehículos, sobre todo los móviles, los patrulleros, los autos. Es espectacular, es del primer mundo. Y es una alegría que haya llegado esto a Navarro, que yo creo que en muchas localidades del partido de la provincia no ha llegado todavía. Así que, bueno, agradecerle al Ministro de Tondo, a Santiago por la gestión y vamos a seguir apoyando en todo lo que sea beneficioso para Navarro. Nosotros estamos, tenemos que seguir creciendo y ni hablar en lo que es seguridad. Así que ya, gracias y me voy sorprendido de lo que ha recibido Navarro. Muchas gracias. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!